María Amalia Sara Lacrosse de Fortabat nació en Buenos Aires el 15 de agosto de 1921. Más conocida como Amalita Fortabat, fue una prominente empresaria, filántropa y coleccionista de arte argentina. Como dueña de la empresa Loma Negra, fue, durante años, la persona más rica de la Argentina. Fue la creadora de la Fundación Teatro Colón y la Fundación Amalia Lacrosse de Fortabat, que donó más de 40 millones de dólares a organizaciones de caridad en Argentina entre 1976 y 2012. El presidente Carlos Menem la nombró presidente del Fondo Nacional de las Artes en 1992 y embajadora plenipotenciaria del país en 1999. El Museo Fortabat, inaugurado en 2008 en Puerto Madero, alberga su colección de arte privada. Nacida en el seno de una familia conservadora, en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, desde pequeña fue llamada por su disminutivo Amalita, para diferenciarse de su madre. Tuvo dos hermanos, fueron Alberto Juan y Sara Josefina. Amalia Fortabat era hija del médico Alberto Daniel Lacrosse y de Amalia Reyes. Su madre era sobrina bisnieta del presidente uruguayo Manuel Oribe, y su padre había sido discípulo del médico Gregorio Araoz Álfaro. El abuelo paterno de Amalia fue Alejandro Lacrosse, miembro de la Asociación Médica Argentina y fundador del Instituto de Traumatología y Radiología. De acuerdo a Amalia, al cumplir un año, la familia se trasladó a París, donde habría aprendido su primer idioma, el francés. Es muy probable que la familia nunca abandonara su vivienda de capital federal, excepto durante las vacaciones. Su segundo idioma fue el inglés y, por último, el español. En septiembre de 1942, contrajo matrimonio con De La Fuente, durante una ceremonia que el diario La Nación calificó como brillante. Congregó una buena parte de nuestra sociedad representativa, donde los novios cuentan con extensas vinculaciones. Dos días después, ambos partieron de Luna de Miel a Estados Unidos y en 1944 nacería su única hija, María Inés. Amalia Lacrosse y Alfredo Fortabat se conocieron en agosto de 1941 cuando asistieron a una función de caridad en el Teatro Colón con el fin de ayudar a familias pobres del norte de la Argentina. Luego de comprometerse, Lacrosse y De La Fuente fueron invitados por Alfredo Fortabat a navegar por Tigre en su yate personal, aunque algunas fuentes indican que no era de su propiedad. Al momento de su boda en 1942, Fortabat admitió, no puedo soportar ir a su casamiento, y en cambio le envió una pulsera de oro de una de las joyerías más costosas de Buenos Aires. Mientras el matrimonio de La Fuente Lacrosse se hallaba de vacaciones en Europa en 1947, Fortabat, en ese entonces casado con Elisa, Corti y Maderna, los siguió sin que lo supieran. Durante una fiesta en París, simuló encontrarlos casualmente y sacó a bailar a Lacrosse y le confesó su amor. En 1948, la esposa de Fortabat, enterada de la aventura amorosa de su marido, contrató a un abogado para embargarle los bienes en común, pero se enteró que no había ninguna posesión a su nombre debido a un traspaso de acciones fraudulento efectuado por su esposo. Como consecuencia de la estafa, la fortuna construida junto a Corti y Maderna quedó destinada a Lacrosse. Para fines de año, luego de un viaje alrededor de Francia, Italia y la región del Egeo, Lacrosse generó un escándalo en la clase alta porteña al separarse de De La Fuente. De nuevo en Buenos Aires, le pidió el divorcio a su marido y paralelamente Fortabat ejecutó lo mismo con Corti y Maderna, con quien nunca había tenido hijos. Fortabat y Lacrosse se casaron en junio de 1955 en el Registro Civil de Buenos Aires. La ceremonia de carácter privado fue el primero de los cinco casamientos que el matrimonio realizó para reafirmar su amor a lo largo de su vida. Su luna de miel consistió en un recorrido por Uruguay, México, Paraguay, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, París, Grecia y Egipto. Lacrosse recordó años después que cuando contaba con 14 años, una gitana le había predicho te vas a casar con un maharajá, que significa título de realeza. La facilidad de Lacrosse para hablar varios idiomas y su sociabilidad le permitieron ser una compañera frecuente en los viajes de negocio de Fortabat al extranjero. Su empresa Loma Negra, fundada en 1926, se convirtió en la líder de la producción de concreto en Argentina durante las décadas de 1950 y 1960. Lacrosse luego definió ese momento de su vida como la época bella. Su primera obra importante en Olavarría, donde se hallaba la sede de Loma Negra, consistió en hacerse cargo del jardín maternal para los hijos de los empleados de la empresa de su marido. Se encargó de equiparlo y mantenerse al tanto de la evolución de los 60 niños que albergaba, incluyendo tres con discapacidad mental. En caso de que alguno de los infantes se enfermara, Lacrosse lo acompañaba personalmente al hospital. Para principios de los años 60, opinaba sobre el futuro de la fábrica, participaba en operaciones y realizaba sugerencias sobre el desarrollo industrial y la acción social. Supervisó personalmente la construcción de la parroquia Santa Elena en la Villa Alfredo Fortabat de la localidad de Loma Negra, con ayuda de arquitectos. Por pedido de Lacrosse, en marzo de 1963, Fortabat donó una propiedad a Olavarría para establecer la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1, Luciano Fortabat, a cuya ceremonia de inauguración concurrieron funcionarios municipales, provinciales y varios del Gabinete Nacional. Poco después, convenció a su esposo de donar su casa natal en azul para convertirla en una escuela de arte. El 19 de enero de 1976, Alfredo Fortabat falleció a los 81 años a causa de un accidente cerebrovascular. Tras un reclamo judicial iniciado el 3 de febrero por Lacrosse, ella heredó todos sus bienes. En tan solo 3 días, Lacrosse pasó a ocupar el cargo de presidenta de Loma Negra. Mantuvo el luto durante 5 meses y en agosto de 1976, fue partícipe del cortejo que trajo de regreso los restos de su esposo a un mausoleo particular de Loma Negra. Una entrevista con la revista Gente, titulada Una mujer argentina al frente de un imperio, aseguró que Lacrosse se levantaba a las 7 de la mañana y terminaba de trabajar a las 8 y media de la noche. Para aquel momento, su patrimonio económico contaba con 5.000 empleados y una producción de cemento de 200.000 bolsas diarias, además de 1.000 toneladas de cal, 3.000 toros de raza y 6.000 vacas Aberden Angus por año. Ella diría, yo trabajé con mi marido, pero muy poco. Cuando él se fue, a mí se me cayó todo encima, así que me puse a trabajar como si entendiera todo y al final entendí, entendí muy bien. El 23 de octubre de 1976, inauguró la Fundación Alfredo Fortabat y Amalia Lacrosse de Fortabat, renombrada en 1988 a Fundación Amalia Lacrosse de Fortabat. La misma tiene como fin promocionar, incursionar y realizar todo tipo de obras o iniciativas de carácter educacional, cultural, artístico, benéfico, social, deportivo, filantrópico y todo aquello que beneficie directamente al bien público, además de la promoción de la investigación científica. Su área de trabajo abarca actividades incluso fuera de la Argentina y otorga becas a establecimientos secundarios, universitarios, individuos internados en hospitales y enfermeras. Desde su creación lleva donado más de 40 millones de dólares en subsidios a hogares infantiles, escuelas argentinas, centros culturales, fundaciones de carácter benéfico y damnificado por inundaciones. En lo que respecta al plano económico, la producción de cemento se acrecentaba anualmente desde 1991. No obstante, Lacrosse se manifestó, ligeramente preocupada en 1994 a causa de las consecuencias de la crisis económica de México no solo por nuestras empresas, sino por la posibilidad de que el mercado cambie. La autopista Buenos Aires-La Plata, un proyecto iniciado en la década de 1980 con Loma Negra, fue inaugurado en ese año. En 1997, Loma Negra se asoció con la distribuidora de gas italiana Camusi S.A. y ambas realizaron una inversión conjunta para adquirir ESEBA, una distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Asociada paralelamente con otras empresas, presentó la compañía de servicios ambientales REXICOM, para procesar residuos de diversa procedencia y transformarlos en un combustible alternativo para los hornos de cemento. Durante los años de 1990, la empresaria se enfocó en tareas vinculadas al arte y la cultura. En 1997, el Gobierno Nacional aprobó por decreto el proyecto firmemente impulsado por Lacrosse de declarar lugar histórico nacional a la Avenida de Mayo. En 1999, la revista estadounidense Forbets la etiquetó como la tercera persona más rica de la Argentina, solamente precedida por Gregorio Pérez Compán y Roberto Roca, con una fortuna calculada en 1.800 millones de dólares. Para mediados de la década del 2000, Loma Negra continuaba padeciendo una serie de dificultades económicas por la crisis del sector de la construcción, agravadas por su deuda con bancos extranjeros, que se había triplicado por la devaluación del 69% de la moneda local, motivo por el cual debió subastar más de 20 obras de arte durante esos años. En 2005, a los 84 años, Amalia Lacroce de Fortabat vendió la cementera Loma Negra de su propiedad al grupo brasileño Camargo Correa por 1.025 millones de dólares, aunque el grupo mexicano Cemex y la brasileña Votoram Tim también participaron de las negociaciones. Cuando cumplió 90 años, el 15 de agosto de 2011, fue celebrado de manera privada con apenas 30 invitados. Su biógrafa hizo referencia a los claros signos de demencia senil que presentaba en ese momento. De tanto en tanto, apoyaba una mano en el brazo de su amigo Bartolomé Mitre en busca de ayuda. No podía identificar a alguno de sus invitados. Todos eran íntimos. Amalia Lacroce de Fortabat falleció de causas naturales a las 6 de la mañana del 18 de febrero de 2012 a los 90 años en su domicilio particular de Avenida del Libertador, Buenos Aires, tras una agonía de 30 días. En su momento de su muerte, se hallaba acompañada de su círculo familiar más íntimo. Sus restos fueron velados de manera privada en su vivienda y trasladados luego del mausoleo familiar del cementerio de La Recoleta. Los medios de noticias rápidamente informaron sobre el deceso de la empresaria y diversas personalidades elogiaron su figura y expresaron su pesar por su fallecimiento. El entonces diputado Alfonso Prat-Gay fue designado por la familia como albacea de la fortuna de la empresa, es decir, la persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando todos sus bienes y dándoles el destino que corresponde según su herencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!